Imperdible el Factor X, igual que las noches de nuestra tele, porque siguen con toda. La Las Spas sorprende gratamente por ser una historia llena de vida y de enseñanzas, y sus actores sí que lo saben. Seguimos con la información de Super Like. Para nadie es un secreto que la situación sanitaria de Medellín y del país es delicada. Por eso J Balvin y Maluma le agradecen al cuerpo médico colombiano. En el Banco Mundo Mujer le damos... Y la película Godzilla vs Kong se toma... Y la curva tiene que bajar. Y Reikon acaba de lanzar el sencillo La Suite, una canción con la que... Y por qué pagar para oír las mejores canciones, la mega... Y les cuento que a los 40 años... Y la curva tiene que bajar hoy. Hacemos una pausa, pero en minutos, en último corte hablaremos de nuestra querida Betty la Fea. La Fea, así como lo oyen, la Fea más querida por los colombianos también se toma esta industria. No se trata de ganar el juego, lo importante es... Hasta aquí Super Like, en la noche llega más información para ustedes. ¡Feliz día!